Nosotros no sabíamos hablar, no sabíamos cómo expresarnos, no sabíamos ni divertir y por la gracia de Dios hoy estamos viviendo, estamos hablando de su misericordia, de su gracia, de su perdón y esa misericordia, esa gracia queremos pasarla a otro lugar decirle que si se puede a los amigos que quizás yo estoy aquí pero yo estaba sentado igual que tú recibiendo una palabra un día yo no le servía a Dios, mi casa no le servía a Dios pero un día Cristo transformó nuestra vida, cambió nuestra vida puso esperanza, puso un destino profético, puso algo determinado a nuestra vida hay un propósito que tú tienes que vivir en la tierra aleluya, el propósito no que tú vengas, gloria para siempre nace, crece, se reproduce y muere no, tú tienes algo más acerca de ti en la tierra tú tienes que descubrir ese propósito aquí la palabra propósito es la palabra rechín en el sentido de griego y dice sentido original por lo cual algo fue creado tú fuiste originalmente no para pecar tú fuiste originalmente para servirle y conocer al Dios despacto aleluya, hay gente que dice bueno y para qué yo estoy en esta tierra yo me levanto de luna a viernes, trabajo, voy a mi casa, como gloria a Dios para siempre pero siento una rutina, debe de conocer el propósito por el cual estoy en esta tierra descúbrelo y ese descubrimiento solamente es acercándote a Cristo acercándote a Él usted lo ve como está el mundo tanto el rico como el pobre se suicida y usted no me va a decir que el pobre se suicida porque no hay comida porque hay entonces el rico, ¿en dónde lo dejamos que tiene todo y se suicida? es que la gente tiene un gran vacío dentro de Él y solamente Cristo puede llenar ese vacío experimentamos tantas cosas y nos damos cuenta que al final de todo sigue siendo ese vacío sigue siendo algo de necesidad en nuestra vida donde leímos Isaías 55 habla acerca de todos los sedientes y aquí habla no de uno no de dos, sino de todos los sedientes hablando de un grupo de personas todos los sedientes venían a mí comprar sin dinero y sin leche oiga esto ¿te sabe lo bueno que hay en un supermercado que diga todo lo que tú cojas es gratis? aleluya que le digan a usted por una hora tú vas a entrar al supermercado bravo o pola o nacional y todo lo que tú cojas por una hora es tuyo si nadie te va a cobrar por eso usted sabe lo que usted coge ¿cuántos carritos usted no llenaría? así dice Dios porque Dios es diferente al hombre Dios antes la gente buscaba a Cristo como saqueo estaba desesperado por buscar a Cristo ahora Cristo está desesperado por la gente y le dice vengan compren sin dinero y sin precio yo le estoy brindando algo gratuito porque veo que ustedes están gastando el dinero en lo que no sacia en lo que no alimenta tu vida la vida de nosotros en la tierra solamente pensamos en pan solamente pensamos en el arroz habichola y carne por ahí una necesidad que es más allá de eso hay una vida espiritual que tenemos que siempre constantemente buscar esa comida espiritual gloria a Dios para siempre que es la palabra de Dios y entonces lo que me llama la atención es que dice busca a Jehová mientras pueda ser hallado o sea hay un momento que no va a ser hallado hay un momento que se va a ocultar de ti esa misericordia pero dice aleluya mientras pueda ser hallado deje el impío su malo camino y el hombre inico su malo pensamiento y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro será amplio en perdonar su pecado que Dios no puede encontrar así no es un Dios como los musulmanes que le piden que se flote dentro de un comercio y maten miles o cientos de personas y se maten ellos para supuestamente tener otra vida mejor no es un Dios que te está mandando a sacrificar es un Dios que quiere darte paz gozo verdadero porque hoy quizá tú tienes un gozo pasajero y te sientes bien delante de una compañía te bebes unos tragos va a un lugar de diversión y quizá en ese momento tú te sientes bien porque la euforia te hace sentir bien en ese lugar pero después de tu sala que está en tu casa que está solo ¿quién está contigo? ¿están tus amigos? no hay nadie entonces hay un Dios que quiere darte esperanza un cambio de nombre una transformación continua a mí me gusta una historia y es la historia de una mujer que un día fue con un cántaro a buscar agua y la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria yo no sé lo que le pasa a Cristo pero a Cristo le gusta ir a donde hay necesidad ese es el Dios que yo predico Dios siempre anda buscando alguien que lo necesite a Él para Él mostrar su amor y su misericordia a Dios le gusta entrar en la casa que está desordenada para ordenar en la casa vacía para llenar en la casa donde aleluya la gente no sabe que cuando cuando tú en tu vida hay una una enfermedad eso le abre un paso a Dios para que Dios haga un milagro una sanidad algunas veces nos cansamos de ir a médico y los médicos nos resuelven y Dios diciendo ven yo te sano aleluya y esa mujer de momento la mujer samaritana la Biblia dice que fue a buscar agua y Cristo cansado del camino sus discípulos hubieran salido a comprar algo le pide a la mujer que le dé agua y ella comienza a decir que no como un judío le pide a uno samaritano agua si ellos no se trataban entre sí eran enemigos y Cristo le está diciendo dame agua yo tengo sed dame agua yo no quiero discusión ella le comenzó a hablar un grupete de cosas y Cristo lo que quería es un momento de conversación Cristo le dice la verdad a ella y le dice ve y busca a tu marido y ella dice no no tengo marido aleluya y Cristo de momento le dice oh muy bien ha dicho que no tiene marido porque cinco ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido o sea Cristo le estaba diciendo tú tienes seis hombres y los seis hombres ninguno son tuyos y la mujer se sorprendió y dijo oh me parece que tú eres profeta pero Dios Jesucristo lo que en ese momento quería cambiarle su vida tú eres una prostituta tú tú comienzas a prostituirte pero a mí no me importa esa vida que tú tienes a mí lo que me interesa es que tú cambies y la mujer no esperó mucho la mujer se convirtió en una misionera en una evangelista y de momento corrió diciendo encontré a uno que me ha dicho cuántas verdades yo he hecho o sea ella comenzó a pregonar de la misericordia grandota que tiene Dios para el ser humano ella comenzó a pregonar diciendo encontré a uno que me ha dicho cuán verdades yo he hecho pero ella fue transformada igual que Cristo quiere que tú en esta noche seas transformado hay un infierno que perder y una gloria que gana estamos aquí no para juzgarte no para decirte que te vas al infierno estamos diciendo venda al paso de fe para que more por una eternidad con Cristo un aplauso fuerte a Jesucristo glorio para siempre más fuerte para el Señor más fuerte para el Señor alguien hoy quiere cambiar de vida alguien hoy quiere tomar un rumbo diferente Cristo es la solución alguien que pase aquí al frente y diga yo necesito de ese Dios perdonador aleluya de ese Dios que perdona de ese Dios que está conmigo por encima de mis errores yo quiero ver a alguien que se atreve a decir quiero a Cristo que se atreve